Mis ojos no se cansan de mirarte ni mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Me nublo de egoísmo su dulzura Cariño que por grande me disloca Forzándome en claustrar tu corazón Aristides Inchaustegui nació en Santo Domingo el 3 de mayo de 1938 Hijo del historiador y académico Marino Inchaustegui Y de la cantante María Teresa Reynoso Fue alumno del Conservatorio Nacional de Música entre los años 1953-1958 Allí estudió canto con Dora Merten y Rafael Sánchez Sestero Y solfeo y lectura musical con Licinio Mansebo y Aidee Tayar Estudios que amplió en New York con José Dolores Cerón Durante el periodo 1957-1962 Realizó estudios de medicina en la Universidad de Santo Domingo Una india de pelo lacio De ojos morenos que al cielo va No puede querer a un hombre de pasa tan coloral No puede querer a un hombre de pasa tan coloral Fue solista de la Escola Cantorum, el antiguo convento de los dominicos Bajo la dirección del padre Rafael Bello Peguero Del Coro del Conservatorio Nacional de Música dirigido por Manuel Simó Y miembro fundador y solista del Coro Nacional Creado en 1955 por el maestro español Juan Urteaga Debutó como tenor de ópera con la Amato Opera Company El 31 de marzo de 1967 cantando El Rodolfo De la Bohemia de Puccini De quien interpretó además Tosca, Il Tabarro y Madame Butterfly En 1972 en Munich, Alemania Recibió clases magistrales de repertorio e interpretación Con el tenor danés Helger Roswanger De Giuseppe Verdi cantó Luisa Miller, Rigoletto y La Traviata Esta última como parte del Festival inaugural del Teatro Nacional de Santo Domingo en 1973 Con la New York Grand Opera o la dirección del maestro Vincent La Selva Cantó en el estreno en esa ciudad de la ópera de Verdi Giovanna de Arco en 1976 A partir de 1979 cursó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la licenciatura en Historia Mención en Estudios Dominicanos Y el 30 de octubre de 1991 La misma universidad lo invistió como profesor honorífico de la Facultad de Humanidades No quisiera quererte porque tú no me quieres No quisiera adorarte porque tú no me amas Pero mi corazón no te más fuerte Cuando no te miro Cuando estoy sin verte Cuando no te miro Cuando estoy sin verte Además de sus actuaciones en el ámbito de la música culta Aristides Inchaustegui incursionó por varios años en el mundo de la música popular Con gran éxito de la mano del maestro Rafael Solano desde sus inicios en Reintel en 1959 En 1960 entró a formar parte del elenco estelar de Radio Caribe Y en 1961 de La Voz Dominicana En el país y en el extranjero se presentó al público a través de la televisión, teatros y clubes nocturnos En otro campo de actividad Aristides Inchaustegui comenzó a realizar desde 1990 Junto a Blanca Delgado Malagón Una labor editorial que se inició con la colección de publicaciones del sesquicentenario de la independencia nacional Auspiciada por la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos En esta labor editorial logró publicar una considerable cantidad de obras fundamentales de la bibliografía nacional De su autoría, Aristides dejó varios libros publicados que son aportes trascendentes al arte y a la cultura dominicanas Entre los que se destacan Por Amor al Arte, Notas sobre Música, Compositores e Intérpretes Dominicanos Vida Musical en Santo Domingo y el álbum de Eduardo Brito, entre otros Aristides Inchaustegui murió en Santo Domingo el 21 de noviembre de 2017 a la edad de 79 años El impacto que tuvo su fructífera vida en la sociedad dominicana quedó plasmado en los testimonios que de él hicieron sus amigos Reunidos en homenaje a su memoria, nueve días después de su muerte, el 30 de noviembre en la Capilla de los Remedios de la zona colonial Aristides relacionaba, como todos ustedes saben, con muchos grupos y personas a la vez Había uno que se reunía en su casa los sábados para escuchar música clásica y operática Con otros se reunía para estudiar cuando decidió hacer su licenciatura en Victoria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y así con otros más Aún cuando se hizo historiador y editor a tiempo completo, Aristides nunca abandonó sus intereses artísticos Pero creo que una vez que se casó con la historia, hizo de esta disciplina una de sus, o su ocupación favorita Junto con la música clásica y la edición de libros en compañía de su leal y abnegada compañera Blanca Delgado en Malagón Aristide disfrutó como nadie la música popular Y llegó a decir que esa era la base de su cultura musical Aristides siempre estuvo dispuesto a servir Fue un hombre de entrega permanente Nadie como él sacó partido a los encantos de la soledad Y en todas circunstancias siempre encontró la respuesta positiva Muchísimas gracias Aristides, en chao estoy reveloso Es una rara vez Entre sus contemporáneos dominicanos Para mí Nadie como él Ha encarnado en el diario vivir El amor y el culto al arte de la belleza La armonía entre la inteligencia y el sentimiento La sofocina y el griego manifiestan la irrevocable templanza Sorbiedad y discreción Que le caracterizaron en cada momento de su vida Dedicada amorosamente al estudio y a la difusión De la música y de las culturas universal y militar En este incompleto pero emocionado recuerdo No puedo terminar sin mencionar uno de los dones Que quienes quisimos y admiramos a Aristides Tenemos el deber de asumir como su mejor legado Su incansable vocación y práctica de trabajar La disciplina y exigencia Gracias a las cuales La biografía dominicana cuenta con títulos imprescindibles Y los amantes de la música El público en general Esa joya disfrutable en la vida diaria Que es Raíces La radiodifusora de la Fundación de la Universidad Hay vidas a las que por su inaccesible ejemplo y presencia Nunca, nunca tocará la muerte Cada vez que seamos capaces de crear Y de oponer el trabajo y la exigencia de perfección A la fealtad y a la medianía ampliente El hidalgo caballero El artista dominicano inmenso Que fue Aristides y Chausto milenoso Estará con nosotros Recordándonos que a pesar de todo Es posible la amistad y la amenaza Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.